defendiendo mi raíz, pa' poner sabrosa al ambiente No tengo nada, no soy gente, no soy la pala del mismo de siempre Si rinchila es la candela, la banana aguanta más, ya era tú Dime si tú quieres más No tengo nada, no soy gente, no soy la pala del mismo de siempre Y ese soy yo, yo soy Bambam de siempre, tú soy Bambam de ahora No tengo nada, no soy gente, no soy la pala del mismo de siempre No tengo nada diferente, no soy Bambam de siempre Y ese soy yo, yo soy Bambam de siempre Y ahora, sí, seguro que sí, prepárate, prepárate que llegue el frío ¡Ven, ven, 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 pa' que tú veas como este ser ¡Ven, ven, ven, pa' que tú veas como este ser ¡Ven, ven, 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 pa' que tú veas como este ser! ¡Ven, ven, 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 pa' que tú veas como este ser! ¡Ven, ven, 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 pa' que tú veas como este ser! Si acabó el querer